El nuevo coronavirus tiene presencia en 27 de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, según indican las cifras entregadas por las autoridades en salud. Sin embargo, desde que inició la pandemia, San José de Urey, La Partada, en la subregión del San Jorge, así como Momil, en el Bajo Sinú, no han notificado ningún contagio positivo. Además, estas localidades actualmente no registran casos sospechosos, por lo que no hay personas en espera de resultados. Los demás municipios de Córdoba sí esperan resultados de las pruebas por COVID-19 practicadas a pacientes bajo sospecha de la enfermedad tras la identificación de contactos estrechos o búsqueda activa de casos. El departamento tiene 653 contagios. De ese total, 46 pacientes han fallecido y 177 se han recuperado.